IAN TROLEBIT Bate rockin' que bose mo' Obe con la ucha Eyo mu baka baka bojo su lo' Domañina yo samu Ya echa lecha lo mo' lavo ton tabula oh Lavo Lavo Bile que tu n'yumiza lavo Lavo Peñangina jizika lavo 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 Bile que tu n'yumiza lavo 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 Peñangina jizika lavo Banda gulane banjusa Ongi mapangene batunga tungi lilao I swear don't feel the honey sunny It's never gonna change that I'm following me Lavo mukwano nabi sindikeli Bosa nje sindikelti Sichasula la wunda fuka avaseti Nemo matuna teka mwe nisete Banda bama jaga gula rendra Bote bali nabori Bande mamu kwa no wende nago Sige sencha jenina Mayate te banyo a gozola Lavo Lavo Bile que tu n'yumiza lavo 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 Y angina chisipala Evio mucuano nabi sindikeli Sonye sindikeli Si chasula la wuna fuka avu senti Nemo matuna teka medisek Bantaba majaka kula rembrap Bote bali nye baoya Bande mamu kwa no vende na kusenga sentenina Mayante te banyo avu soda Lavu si jidina Evio mucuano si vitina Trenna la wote bali nachisah Vienta mwa se lov na chisika Lavu Lavu Bile ke to nyo misa lavu Lavu Y angina chisika lavu 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 Bile ke to nyo misa lavu 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 Y angina chisika lavu Lavu Y angina chisika lavu Lavu Y angina chisika lavu ¡Suscríbete al canal!